... Quiero decirles que en realidad este tipo de cursos de formación debieran ser de la actividad cotidiana de los organismos del Estado nosotros estamos tratando de cambiar algunos enfoques y algunas prácticas para que el país evolucione, se desarrolle no tenemos que reabsorber solo la relación entre el Estado y el mercado, sino la relación del Estado y el mercado con los ciudadanos y avanzar de una sociedad estadocéntrica o mercadocéntrica a una sociedad fundada en los intereses en la vida en los sueños, en las expectativas en las libertades y derechos de los ciudadanos y de sus comunidades es importante que tanto el Estado como el mercado reconozcan la centralidad de los seres humanos avanzar realmente a un Estado constitucional y democrático de derechos en donde el Estado la economía y la política esté al servicio del ser humano donde realmente se reconozca el principio de soberanía pero no de soberanía del Estado ni del mercado sino de una soberanía que efectivamente resida algún día en los ciudadanos y terminar con los abusos del mercado y con los abusos de los políticos y del Estado que se creen dueños todos de todo hasta de la información todavía nosotros no terminamos de superar un Estado premoderno y una lumpen política que se ha convertido en el arte de la simulación son servicios es la provisión de servicios de infraestructura así se llama es la provisión de servicios de infraestructura ¿a quién? a los ciudadanos a la sociedad todo lo que hay en el ramo de obra pública todo lo que hay en el ramo de obra pública transporte viceministerio de infraestructura CEPA autoridad marítima portuaria autoridad de aeronáutica civil todo lo que hay tiene tiene dos misiones garantizar en primer lugar la movilidad de los seres humanos la movilidad segura de la población y también la movilidad de la cadena de suministros de la logística y tienen que articularse y hacer un esfuerzo macrointegrador para servir mejor a los ciudadanos y al país todo tiene que tener como centro el ciudadano pero no el ciudadano solo como beneficiario de los servicios porque eso nos conduce a visiones asistencialistas y a visiones paternalistas del estado que son anacrónicas y que nos han hecho y nos hacen muchos años se trata de reconocer al ciudadano y a sus comunidades como público meta como objetivo como beneficiario pero también como responsable o corresponsable de las tareas porque en una sociedad donde todos asumimos nuestras responsabilidades esas son las sociedades que avanzan que evolucionan que progresan el Ministerio de Obras Públicas anteriormente no tenía institucionalizada una relación con los ciudadanos aquí no había un archivo ni siquiera de las peticiones de los reclamos ciudadanos ni siquiera eso se fundó una dirección de gestión social para apoyar a los municipios y para apoyar a las comunidades pero no es una oficina la que se creó es un programa es una política pública pero no basta con tener un documento de política pública hay que tener política pública y para eso debe haber voluntad política y debe haber cultura cambiar o inaugurar una nueva manera de hacer las cosas porque el dueño de un negocio le da participación accionaria a alguien y lo convierte en parte pero el ciudadano no es parte el ciudadano es el soberano es el mandante es el dueño del negocio público hay que reconocer que el ciudadano no es cliente hay que superar esas visiones mercantilistas que mercantilizan la visión del poder del ciudadano que no producen democracia el ciudadano no es un cliente porque usted es un cliente hasta se puede reservar el derecho de atender o no atender el ciudadano no es nuestro cliente el ciudadano es el dueño es el mandante y nosotros somos los mandatarios en los que hacemos los mandados al dueño de la cosa pública al soberano gracias